último momento. Mucha atención a esta información de último momento, Francia Orellana, Rina Leal, en este espacio de noticias de HCH Meridiano. Trasciende a esta hora de la mañana la destitución de la juez Carla Romero. Mucha atención, reiteramos, trasciende la destitución de la juez Carla Romero, justamente quien juramentó a la presidenta Xiomara Castro y quien ha presentado varios recursos de inconstitucionalidad, contrapacto de impunidad o amnistía política. Ella es la juez del Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Reiteramos, trasciende información de último momento, la destitución de la juez Carla Romero, quien fue la que juramentó a la presidenta Xiomara Castro y quien ha presentado varios recursos de inconstitucionalidad, contrapacto de impunidad o amnistía política. Ella se ha desempeñado justamente en el Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Obviamente, como medio de comunicación del balance, estamos haciendo todas las comunicaciones para poder enlazar llamada con la juez Carla Romero, si ya ha sido notificada. Al mismo tiempo, nos hemos puesto en comunicación con el Poder Judicial para poder confirmar ya con Secretaría del Poder Judicial esta noticia de último momento de que trasciende la destitución de la jueza Carla Romero. Pero sí una fuente de entero crédito nos ha dado detalles de la separación de la juez sin establecer motivos o circunstancias del por qué ha sido separada. Obviamente que vamos a seguir intentando, vamos a llevar más reacciones en otros espacios de noticias o justamente en este espacio, una vez tengamos comunicación tanto con la juez Carla Romero y también con el portavoz del Poder Judicial, el abogado Duarte, para que nos brinde detalles sobre esta destitución que trasciende de la juez Carla Romero. Seguimos con ustedes, compañeras, con esta noticia de último momento a esta hora de la mañana. Bueno, gracias, Mariel Arteaga.